Es tu trabajo traer tu objetivo a la demostración. Y para realizarlo con éxito, necesitas conocer por qué debes hacerlo. ¿Por qué debes traerlo a manifestación? Algunos dicen, si Dios es todo y todo es perfecto, ¿por qué debo buscar yo y demostrar su ley? Porque debes probar la armonía del ser en tu propia vida. Esa es la razón. Si no hubiera necesidad de manifestación, podría uno mejor irse a dormir y quedarse allí. O tal vez más sencillo, ir con el primer enterrador que encuentres. Por supuesto que estamos aquí en la tierra para hacer la manifestación de Dios. Y la verdadera expresión es lo que llamamos manifestación. Porque así se demuestra la ley del ser. Es tu obligación mantenerte saludable, próspero y libre. Es tu obligación expresar a Dios, a la magnitud de tu capacidad. Y no tienes derecho a relegar tus esfuerzos hasta no haber logrado eso. A menos que tengas una excelente salud y visiblemente estés regenerándote hasta haber logrado colocarte en el sitio perfecto y la actividad correcta. Hasta estar conscientemente libre de todo temor, ansiedad, crítica. Tú no estás demostrando y debes buscar el por qué no y corregir el error, sea cual sea. Jesús nos enseñó a demostrar nuestra conciencia. Siempre trae esa demostración aquello que tienes en la mente. Entonces, ¿qué clase de mente tienes? Yo no te lo voy a decir. Y no dejes que nadie te lo diga tampoco, porque ellos no lo saben. Aquellos que simpatizan contigo te dirán que tu mentalidad es mejor de lo que es. Aquellos a quienes no les caes bien te dirán que es peor. Así que no le preguntes a nadie sobre tu mentalidad. Solo examina tus condiciones y verás lo que estás manifestando. Este método es científico e infalible. Si un ingeniero mecánico está elaborando un nuevo diseño para un motor de automóvil, si va a hacer algo diferente en las válvulas, por ejemplo, él no dice, me gustaría saber lo que Smith piensa de esto. Tengo una buena amistad con Smith y si a él no le gusta esto, no lo voy a hacer. El ingeniero tampoco se dice, no voy a poner en práctica esta idea porque viene de un francés y no me gusta esa gente. El ingeniero es impersonal en este caso y no se deja embargar por la emoción. Él dice, voy a probarlo y se decide por los resultados que obtenga. Entonces lo prueba, observando los resultados cautelosamente y decide de acuerdo a estos. Él no llora, ni ríe, ni se excita, ni le da un martillazo a la mesa, sino que hace la prueba de la idea científicamente y solo juzga por los resultados. Es en esta forma en como tú debes de manejar tu mentalidad. Así es como debes practicar la enseñanza metafísica. Tú eres quien demuestras el estado de tu mente en todo momento. Tú experimentas en lo externo lo que en realidad piensas en lo interno. Este es el significado del refrán, así como es adentro es afuera. Nota que en la Biblia la palabra adentro significa pensamiento y la palabra afuera es la manifestación o la experiencia. Por eso Jesús dijo que el reino de los cielos, salud, armonía y libertad está adentro. El pensamiento armonioso trae vida armoniosa. El pensamiento de miedo y de ira trae sufrimiento y frustración. Esto me lleva al punto más importante de lo que quiero decirles. Es decir, si deseas cambiar tu vida, si deseas estar saludable, joven y próspero, y sé que ustedes sí quieren, debes cambiar tus pensamientos y mantenerlos cambiados. Este es el secreto para controlar tu vida y no hay otro camino. Jesús mismo no hubiera podido lograrlo en otra forma porque esta es la ley cósmica. Cambia tu pensamiento y manténlo cambiado. Se nos ha dicho esto desde que el movimiento metafísico comenzó. Lo escuché por cerca de 40 años en Londres en esta forma sencilla, pero muchos somos muy lentos en el entendimiento de su importancia. Si deseas cambiar alguna condición en tu vida, deberás cambiar tu manera de pensar sobre la misma y mantenerte con ese cambio. Entonces la condición cambiará de acuerdo a ello. Todo lo que alguien puede hacer por ti es tratar de que cambies tu manera de pensar. Esto es lo que un metafísico puede hacer por ti, pero tú tienes que mantener el cambio. Nadie puede pensar por ti. Cambiar de manera de pensar y mantener el cambio es la forma de edificar un equivalente mental. Este es el secreto del logro. Ya tienes el equivalente mental de todo lo que hay en tu vida hoy y deberás destruir esos moldes de los que no deseas más y así desaparecerán de tu vida. Deberás hacer un molde nuevo o un equivalente mental de lo que deseas ver manifestado en tu vida. Por supuesto que cambiar tu manera de pensar por poco tiempo es la cosa más fácil del mundo. Todos lo hacen después de asistir a una conferencia metafísica. El ambiente es excelente. Las instrucciones positivas hacen sentirse optimista. El maestro recuerda a la audiencia la verdad del ser y la gente piensa, yo creo en esto, voy a ponerlo en práctica. Pero en cinco minutos, después de salir de la conferencia, se les olvida. El problema con la mayor parte de los estudiantes no es que no cambien su pensar, sino que no lo mantienen cambiado. Si deseas salud, debes cesar de pensar en enfermedad y miedo. Debes de hacer el hábito de pensar en salud y en armonía. No hay enfermedad a menos que exista el temor. Nada te puede afectar adversamente si no fuera por el miedo que le tienes. Cada quien tiene muchos miedos en el subconsciente, de los cuales no están conscientes, pero ellos trabajan de igual forma. Un hombre dijo una vez, visité un pueblo en un país extranjero al este de Europa, donde había una epidemia de tifoidea. Yo no sabía que había tifus ahí. Nunca había pensado en ello. No conocía el idioma y no podía leer los diarios, porque estaban impresos en griego. Sin embargo, me dio tifoidea y estuve grave. ¿Cómo se explica esto? La explicación que le di es que él creía en la fiebre tifoidea. Creía que era contagiosa y que lo pone a uno muy grave por muchos días, de manera que tenía miedo subconsciente de ella. Él supo, subconscientemente, que había una epidemia de tifoidea alrededor de él. Y como siempre ocurre, el subconsciente dramatizó su creencia del miedo y le presentó un buen caso de fiebre tifoidea. Cambia tu manera de pensar y mantén el cambio no por un momento o diez días seguidos, sino firme y constantemente. Entonces edificarás un nuevo equivalente mental y un equivalente mental es demostrado siempre. El secreto de la armonía y del éxito está en concentrar tus pensamientos en la armonía y en el éxito. Por eso yo enseño que la atención es la llave de la vida. Aquello en lo que pones tu atención y te concentras se manifiesta en tu vida, porque tú estás edificando un equivalente mental. Muchos fallan en concentrarse con éxito porque creen que la concentración significa esfuerzo de voluntad. En sí, tratan de concentrarse en sus músculos y en los vasos sanguíneos, fruncen del entrecejo, aprietan los puños, sin querer están pensando en un taladro y creen que mientras más fuerte aprieten, más ligero es el resultado, pero todo esto es incorrecto. Olvídate del taladro y piensa en una cámara fotográfica. En una cámara no hay necesidad de apretar muy fuerte. Aquí el secreto está en el enfoque. Si deseas retratar algo, enfocas eso con el lente, serena, firme y persistentemente por el tiempo necesario. Suponiendo que deseo retratar un florero con flores, ¿qué hago? Bueno, no lo aprieto violentamente contra el lente de la cámara. Esto sería tonto. Pongo el florero frente a la cámara y lo dejo allí. Pero suponiendo que después de unos minutos muevo el florero y pongo un libro frente a la cámara. Y luego lo muevo también y pongo una silla y pongo las flores detrás por un momento y demás. ¿Saben ustedes qué es lo que le ocurrirá a mi foto? ¿No? Simplemente saldrá borrosa. ¿Y no es esto exactamente lo que la gente hace con sus metas cuando no mantienen sus pensamientos concentrados en algo por el tiempo necesario? ¿Piensan en salud por unos minutos, pero luego piensan en la enfermedad o en miedo? ¿Piensan en la prosperidad y luego en la escasez y en la depresión? ¿Piensan en cuerpos perfectos para luego pensar en vejez, en sus dolencias y en hachaques? ¿Hay entonces duda de por qué el hombre es tan dado a demostrar una imagen borrosa? Nota cuidadosamente que no he dicho que tomes un pensamiento y que trates de tenerlo por la pura voluntad. Esto es incorrecto. Debe de dársele rienda suelta a varios pensamientos a entrar a tu mente. Uno naturalmente llevando al otro, pero todos deben de ser positivos, constructivos, armoniosos, encaminados a tu deseo, y debes pensar con serenidad y sin esfuerzo. Entonces obtendrás el equivalente mental del éxito. Y el éxito se demostrará. Éxito, salud, relaciones sociales, en tu trabajo y en tu desarrollo personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!